Gracias a un imponente espectáculo que mezclará la tecnología más avanzada con la calidad artística de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, turistas y curiosos de todo el mundo podrán acceder al corazón de la obra maestra de Miguel Ángel Bunarotti. Juicio Universal, Miguel Ángel y los Secretos de la Capilla Sixtina es el nombre del peculiar show que debutará el próximo 15 de marzo en el Auditorio Conciliazione, a escasos metros de la Plaza de San Pedro. Con la música original especialmente compuesta por Sting y la consultoría científica de los Museos Vaticanos, el espectáculo apunta a convertirse en una parada obligada de quienes visitan Roma, gracias a su ingenio y su majestuosidad. El proyecto fue ideado por Marco Valich, responsable de la dirección artística del pabellón italiano en la Expo Milán 2015, además de haber trabajado en las ceremonias de apertura de las Olimpiadas Invernales de Turín 2016, Sochi 2014 y las veranigas de Río 2016 y Tokio 2020. Mediante un innovador formato con una proyección en 270 grados, durante los 60 minutos que durará el show, una alternativa fija con varias funciones diarias en dos idiomas distintos, italiano e inglés, los asistentes se verán inmersos en un sugestivo relato sobre la génesis de la obra maestra de Miguel Ángel. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.